La resolución del juez Rubén Darío Riquelme, Luis, te invito a pasar al video para hablar. Esta resolución histórica, histórica que se animó a firmar este juez, a pesar de que la Contraloría General de la República, a cargo de Enrique García, se negó. El ciudadano y colega Juan Carlos Lescano solicitó información desde 1997 hasta el 2017, o sea, información que tiene que ver con declaración jurada de bienes de las autoridades electas y designadas. Ya esto viene desde hace dos años más o menos, Luis, cerca de dos años el pedido. La Contraloría inicialmente no dio respuesta a este pedido y cuando dio una respuesta le envió una nota, un documento al juez, en este caso el señor Riquelme, el doctor Riquelme, diciéndole que no van a dar a conocer, que la ley no le permite, que ellos no pueden dar a conocer la declaración jurada de bienes. Acá lo que se quiere es saber más que nada cuánto tenían antes, cuánto tienen después de salir del cargo. No se pide, por ejemplo, el número de cuentas corrientes y de muchos detalles al respecto. Sí, claro, es la declaración jurada, es lo que ellos declararon. Exactamente, que hoy nadie puede saber, ¿verdad? Contrariamente, por ejemplo, a lo que ocurre en Argentina. Hoy en Argentina un ciudadano mediante internet directamente entra, pide, deja sus datos, sus documentos, obviamente datos certeros y datos comprobados, y poder tener información sobre las declaraciones juradas de sus autoridades, ya sean designadas o electas. Vamos a ver en esta primera imagen, ¿verdad?, qué es lo que pide el ciudadano Lescano, y tuvo el apoyo del grupo de acceso impulsor, ¿verdad?, con el señor Santagada. Declaraciones juradas de quienes hayan ocupado los siguientes cargos, entre 98 y 2017. Autoridades de elección popular, toda la lista de lo que te decía, todo lo que fueron electos de manera popular, y a ver, miembros, a ver si... Ministros del Poder Ejecutivo. Ministros que también son designados en muchos casos. Senador, intendente, papapá. A ver... Ministros del Poder Ejecutivo. Ahí está. Secretarios con rango de Ministros del Poder Ejecutivo. Claro que no son electos, pero son designados, ¿verdad? Directores y consejeros paraguayos de las entidades binacionales, rectores, decanos, ordenadores de gastos de todas las universidades públicas. Eso, por ejemplo, es un dato nuevo, o sea... Miembros de los directores del Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento, ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscales generales del Estado, fiscales y asistentes, fiscales, directores, altos funcionarios de aduanas, directores y altos funcionarios de empresas públicas, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, miembros del directorio del Instituto de Previsión Social, titulares y miembros de órganos extra poder. Uno de los casos, ¿por qué, por ejemplo, Enrique García no quería entregar la información? Contralor. Contraloría General de la República. Enrique García, obviamente, iba a estar... Tenía que mostrar su declaración jurada y él se niega, ¿verdad? El jurado, el Consejo de la Magistratura y el jurado en juiciamiento, o sea, miembros. Aparte de lo que están todos arriba, todos los electos, ya sea intendentes, ya sea concejales, ya sean diputados, senadores de la República. Vamos a ver en la otra placa qué dijo el juez Rubén Riquelme, ya hace una semana tenía este amparo presentado, y dice, hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano, ¿verdad? Contra la Contraloría General. Contra la Contraloría General, debiéndose enmarcar los informes solo dentro de los propios del funcionario público declarante y no ser extensible a los pertenecientes a sus parientes, o sea, a los primos, por ejemplo, para ser un poquitito más claro. Los parientes dentro del segundo grado de parentesco. Por ejemplo, el caso de los primos, que es ese, ¿verdad? Por conseguinidad y afinidad. Dado que los mismos no están en el ámbito público por ser bienes afectados a particulares que pueden no ser funcionarios del Estado, en esta tesitura al juzgado es del criterio que dichos bienes deben mantenerse fuera de la información a ser proporcionada al accionante autos y establecerse que los datos que deberán ser proporcionados deben ser los que abarcan los datos personales del mismo y la totalidad de los activos y pasivos y los ingresos y gastos debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero con expresión de los valores respectivos del declarante su cónyuge bajo régimen de comunidad ganancial de bienes aún en caso de uniones de hecho y de los hijos menores del mismo sometidos a su patria potestad. Esto es lo que dice en la declaración el juez Rubén Riquelmet. Podemos mostrar, esto todavía no está en papel, pero sí está en la página electrónica donde la gente del grupo de acceso a la información tiene conocimiento porque yo quería, bueno, quiero la resolución del juez Rubén Riquelmet firmada, ¿verdad? Pero está dentro de esta consulta electrónica que se hace para aquellos que todavía necesitan ver el documento firmado pero solamente un sector autorizado como el grupo de acceso a la información tiene acceso a esto. Vamos a ver dos puntos principales de las argumentaciones o dos placas principales de las argumentaciones del juez Rubén Riquelmet. A ver, acá está una de ellas, Luis. La publicidad de los actos de gobierno en cuanto al uso del dinero incumbe no solo a los órganos del Estado y a las autoridades de los mismos, sino a todo ciudadano que requiera una rendición de ello. Esto es asimilable a toda información obrante en los registros de los órganos estatales y con ello se incluyen como documentos públicos las declaraciones juradas. Y lo otro tiene que ver con un argumento más del juez, muy claro el juez Rubén Riquelmet. Realmente yo no me esperaba que él dé esto, Luis, que ordene, que se den a conocer porque esto es tocar los intereses de gente muy poderosa. Vamos a ver en la otra placa, por favor, de otra de las argumentaciones interesantes que es la última que vamos a pasar antes de que Luis vaya con el compañero Samuel. Al ser las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, documentos de conocimiento público, dado que los mismos no resultan un acto entre particulares, sino de una divulgación y autorización para su publicidad por los funcionarios al ingresar a un puesto de servicio público. Bien claro tiene el juez Rubén Riquelmet esto, ¿verdad? ¿Cómo lo son los cargos públicos electivos o no? No resulta un agravio para el Estado la divulgación de la información a los particulares. O sea, claro, el Estado en ningún momento no le perjudica, ¿verdad? Dado la inexistencia a una prohibición legal para realizarlo conforme establece la ley 5282 que tiene que ver con acceso a la información pública como criterios necesarios para la denegación de la información. Así que esto es un fallo, o sea, una resolución histórica. Es un fallo histórico del juez. Y puede ser apelada en algún momento. De hecho va a ser apelada, seguro. Estoy seguro que la Contraloría va a apelar. Va a ser una vergüenza. O sea, digamos, no, pero claro, obvio que va a ser. Una vergüenza que nieguen la información. Sí. Van a apelar seguro, porque no es solamente uno. ¿Cuántos miles están pendientes de que no se dé esta información? Claro, imagínate. Toda esa lista que le dimos hace rato, ¿verdad? Claro. Esto lo van a apelar. Pero de todas formas, por de pronto hay que felicitar al juez que realmente... Por lo menos en este caso, ¿verdad? Exclusivamente por este caso le felicitamos. Sí, totalmente. Porque hay gente que dice, no, en otros casos este juez no importa. No sé. En este caso no sabemos, en este caso tuvo las agallas para dar a conocer esta resolución. Vamos a ver qué pasa en estos días sobre este tema, Luis. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.